Te vuelves para la televisión Estás tocando aquí en el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como un pro eterno del amor en una alianza Podría ser que pase junto con el cielo Para lograr la intensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Me voy a amar y me amará Te amo sin principio y final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amará Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Porque nunca morirá Te amo y es nuestro gran amor Te amo y es nuestro gran amor Y es nuestro gran amor Te amo y es nuestro gran amor Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás tú, y es tu única verdad, y es nuestro gran autor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás tú, y es tu única verdad, y es nuestro gran amor lo que nunca morirá. Muchas gracias, muchas gracias, a una hora de mi cumpleaños, muchas gracias.